¿Qué es el equipo de Hércules? Bueno, no comete los errores que hemos cometido en la primera parte y luego, pues bueno, intentar salir con muchísima intensidad estos primeros minutos para ver si podemos ampliar en la renta y no vernos con ese sufrimiento que nos vemos en todos los partidos. Arrancado Raúl con Pepote, Joan Contreras, Quique Quiquillo y el míster Jordi Durán con Parra, Juanito, Gabri, Víctor y el autor del gol, Rubí. Primeros 30 segundos de partido, posesión para el Masey Castro, saca Quique Quillo buscando a Joan, ha taponado Víctor, quiere salir a la contra de Gabri y viene la ayuda Contreras al final. Balón de portería para Pepote. Creo que hay algún resultado y con sorpresa en Murcia, Jesús. Sí, la verdad, el resultado es sorprendente porque el penúltimo clasificado, Zamora, que hasta la jornada pasada en el partido frente al último clasificado, frente a Villena, no había conseguido los tres puntos. Pues bueno, parece que coge racha y hoy ha empatado una difícil cancha como es la del podo Ciudad de Murcia. Empate a tres, si no me equivoco, el punto que ha sacado Zamora de Murcia, gran resultado para el penúltimo clasificado, que bueno, ya abre una brecha de varios puntos con la zona de descenso que marca el colista. El equipo del Sierra de Salinas, primer minuto de la segunda parte, posesión para los azulones, Quique Quillo buscando a Joan, la va a ganar Rubí, peligro al contragolpe, peligro, peligro, peligro. Ahí está Rubí, la pelota que le va a caer a Juanito, se le va a marchar, y ahora se queja de un posible golpe en su tobillo izquierdo, Contreras, pero parece que se va a recuperar sin más el que fuera jugador de Peñíscola. Recuerden toda la información en nuestra página web www.esciudadelvino.com, también en Twitter, arroba fsciudadelvino y en Facebook, Fútbol Salabal de Peñas, ahí está Juanito, peligro, peligro. La pelota de Juanito, buscando a Víctor, pero la pelota que se marcha a la derecha de Pepote, que ya juega en corto con Contreras y Quillo. Pelota para Joan, Joan que abre muy bien al autor del primer gol, Quique, ocho goles en nueve partidos. No vamos a contar este todavía. Otro gran promedio de Enrique Rubio, de Arganda del Rey, Quique. Con perejo deportivo, virgen de la cabeza, muy enchufado, sabe que es muy importante, sobre todo tras la derrota en Ferrol. Y las dos peligro al error de Joan, que buscaba a Quiquillo, la va a ganar Quiquillo, el rechace va a ser para Víctor. Y Víctor que se la puede robar Quique, al final la salva Rubí, que retrasa para Parra. Si decimos que era importante la victoria hoy por venir de perder en Ferrol, más importante es porque las dos próximas jornadas son a domicilio. La semana que viene en el Pedro Delgado ante el Segovia Futsal, donde estará todo el equipo de prensa del fútbol, Salabal de Peñas. Y también en una cancha muy complicada como la del Brihuega, los dos manchegos de este grupo, que se van a ver las caras en el Virgen de la Peña. Aquí cada uno se encomienda a su Virgen, Jesús, de la peña y de la cabeza. Claro, cada uno con su santoral. Pepote, jugando con Joan, Joan con Contreras, no te compliques Contreras. Y al final fuerza el saque de banda de la presión de Rubí. Está empezando a apretar arriba al Hércules, está dificultando la salida de balón. Al equipo de Raúl, ese balón que tiene que ser para Pepote. Había estado muy atento ahí, cortando en primera instancia Contreras. Pelota para Quiquillo, Quiquillo con Quique, Quique con Joan. El último en tocar ha sido Víctor. Ahí está Joan, juegan corto con Quiquillo. De nuevo la pelota para Joan. Primeros compases de la primera parte, en su prensa más cercana en Valderrec. Mase y Castro 2, Quique Miguelito. Hércules, San Vicente 1, Rubí. Recuerden que los partidos lo pueden disfrutar. Esperemos que nuevamente en Televaldepeñas, que pasa a llamarse Regional Valdepeñas. Por lo menos esta semana no estaremos ahí, pero sí en Valderrec. Siempre a principio de semana. Lunes como mutar de martes. El partido al completo, con las declaraciones de los protagonistas, que viviremos cuando concluya este encuentro. Ahí estaba Víctor luchando con Joan. Y Joan que estaba muy convencido que el último en tocar había sido Víctor, pero al final posesión para el conjunto herculano. Ahí está el disparo de Juanito. Primero tres minutos de la segunda parte en el Complejo Deportivo Virgen de la Cabeza. El Valdepeñas intentando ahora mismo con la sexta victoria en el electrónico de su casillero de la clasificación. Y sería también la sexta, pero derrota al equipo del Hércules. Y ahora ha sacado precipitadamente en un sitio que no era el adecuado Gabri. Recuerden, próxima semana, Segovia Futsal, Mase y Castro. Y el Hércules San Vicente que recibe a Luma Antequera. Ahí está Contreras. Toca con Quiquillo. Quiquillo para Quique. Quique que se la quiere dar a Contreras. Lo ha visto muy bien Quique, pero no había seguido la jugada. Contreras era buena. El balón es para el equipo de Durán. Saca rápido Rubí. Tocando con Juanito. Juanito ante la presión de Joan. Vuelve a retrasar la bola para Rubí. La pide Víctor. El que recibe va a ser Gabri. Gabri con la bola. Intentando llevar la manija del partido en este arranque de la segunda parte. El equipo de San Vicente. Preparados Borrelli y Miguelito. Rubí. Ahí está Víctor luchando con Quiquillo. Pedían... No sé qué pedían. Creo que falta. Primera del Valdepeñas. Que comete Quiquillo. Es falta. Cuando no ha protestado Quiquillo. Hay que decirlo todo. Es falta. Tanto a Quiquillo como a Miguelito se le conocen por eso. Cuando no protestan... Es que era clara. Hay que tener cuidado con las faltas. Sobre todo la primera parte. El Valdepeñas a Jesús. En los últimos 6-7 minutos ha estado con las 5 faltas. Bien es cierto que ha defendido muy bien sin provocar ninguna. Sí, ya es el segundo partido consecutivo. En Noparlú también llegamos a las 5 faltas antes del descanso. Y bueno, tenemos cuidado. Negro Rubí, 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 Rubí. Viene la ayuda a Miguelito. También está Quiquillo tapando. Bien, Quiquillo. Bien, Quiquillo. Lo saca rápido Rubí otra vez. Perfecto, Quiquillo. Que bueno, como estaba comentando, tenemos que arreglar ese problema de la falta. Verdad que hay que defender con intensidad. De que a la misma oportunidad de que vaya a haber una jugada de gola hay que cortarla de la mejor manera posible. Pero tenemos que tener mucha precaución porque, sobre todo en esta segunda parte, que es cuando se decide el partido. Ese balón le va a quedar a Víctor. Las rebañas desde el suelo. Muy bien Miguelito. Y al final es posesión para el conjunto azulón. Preparados para entrar Isaac y José en el conjunto del Hércules San Vicente. Miguelito con la bola. Ahí está Miguelito buscando un amigo. Lo va a encontrar Joan Linares que controla la bola ante la lucha con Juanito. A punto de llevarse a la Joan la pelota tiene que ser para Miguelito. Y en mano. Daba la sensación de que era mano de Juanito. Ana roba la contra. Son tres para dos. Pelota para Miguelito. Ahí está Miguelito. Buscaba Joan. Decidió. El pase Jesús tenía que haber tirado. Tenía que haber tirado. Además podía haber amagado a pasar y haber seguido en la jugada porque estaba pensando más en el pase del jugador de Hércules que en el disparo de Miguelito. Vuelve a la carga. El fútbol sale a Ciudad del Vina. Ahí va Miguelito. Que buscaba el balón al segundo palo. El rechazo es para él. Retrasa para el manijero. 15-40 para el final. Bola para Quiquillo. Buen toquecito sutil de Miguelito. Que vuelve a dejársela pisando a la Quiquillo. Con cuantas ganas. Vemos a Miguelito. Es lo que tiene estar de baja durante varios partidos. La pelota de Joan. Joan para Quiquillo. Está solo Miguelito. Miguelito ante Parra. Sigue Miguelito. Ahora que quería sorprender. Con un taconazo. Anda para el Valdepeñas. Anda para el Masey Castro. Recuerden el 82.465. Lotería Navidad del equipo Valdepeñas. Está Quiquillo. Lamiendo el poste derecho de la portería de Parra. Ese balón de Miguelito. Y ese bolea de Quiquillo. Sigue las rotaciones en Hércules. Ahí está. Con la bola Agus. Toca para Isaac. Ante la presión de Miguelito. Que se quejaba de que el agarrado era él. Va a recibir Gabri. Pero qué bien Borrell que viene el manijero. Sigue Gabri con la bola. Luchando con Borrell. Madre mía. Madre mía Borrell. Y va a pitar. Retención. Madre mía Borrell. Balón para Hércules. Consiguió revolverse en el suelo el manijero. Saca rápido. El propio Agus. La pelota para Isaac. Isaac ante Miguelito. Roba a Miguelito. Ahí está Miguelito. Miguelito. Le va a pegar. Gol. ¡Gol, gol, gol! ¡Lito, Lito, Lito! ¡Otro de Miguelito! ¡Gol! ¡Del más rica! ¡Rota la bola Miguelito y ahora sí! ¡Dijo ahora voy a tirar! Y se la cuela por el palo izquierdo Al meta Parra, marca Miguelito Segundo de hoy 14-41 para el final Jesús, 3-1 Bueno Miguelito en Fayer ahora Si eligió lo que tuvo que hacer en aquella ocasión Cuando se la pasó a Joan Eligió el disparo y batió a Parra por debajo Miguelito se tenía muchas ganas Y lo ha hecho a Gus, el balón que pega en la mano De Borrell, claramente, ha pegado en la mano Pero es totalmente involuntaria Cuidado ese balón, la pelota que le va a ganar el manijero Que busca rápido a Joan Había pegado en la mano pero estaba pegada, era involuntaria La pelota para Joan, Joan que aguanta Retrasa para Borrell Borrell que retrasa para Miguelito Qué importante era hacer un partido así Y marcar dos goles Y lo que puede faltar, Miguelito Primeros minutos del partido para Jota Quiquillo busca a Jota Protege la pelota a Isaac La va a sacar Zarra la pelota para Gabri Este con Josete Agus Bueno, el partido 3-1 Necesita el control el Valdepeña Jesús Y Jota, primeros minutos Sí, bueno Raúl, claro Aprovecha el marcador a favor Y la distancia para Rotar más al equipo Sabemos que esto se puede hacer largo Que ahora mismo estamos en un momento bueno Del encuentro Y hay que aprovechar todas esas cosas Para que los que menos Minutos tienen Pues las aprovechen Para ir cogiendo ritmo de partido Retrasa la bola Y lo decimos con Pepote Cuando las cosas salen mal Pues salen mal Y es mala suerte Pero tenemos dos porteazos Y tenemos que seguir apoyándolos a los dos Ha fallado tanto creyendo que no iba a tocar la bola Gabri Por eso no ha salido Y ese toque lo ha despistado totalmente Vuela la bola de Fer para Borrell Bueno Lo arrolla literalmente Josete a Borrell No lo sanciona el colegiado Pues hay partido Quien iba a decir que no A pesar del tercero del Valdepeñas Ha marcado Gabri Ha marcado Hércules A punto de robar ahora la bola Borrell La pelota es para Peloncia Buscando arriba Isaac El último en tocar ha sido Quiquillo Balón para Hércules Hay que levantarse Queda muchísimo partido 13-0-9 Más ahí Fercus Son Bodegas Fernando Castro Fútbol Sala Valdepeñas Tres Hércules San Vicente Dos Agus Con Su compañero exactamente con Isaac Que no se entiende ahora con Agus Y se le marcha la bola Jota que pone la bola en movimiento Toca con Fer Este con el manijero Borrell Fer De nuevo para el manijero Hay que tener tranquilidad Queda mucho partido Buscando ese balón largo Borrell a Fer Pero la portería La ventaja es para el meta Parra Josete Ahí buena robo de Jota La pelota para el manijero El manijero para Quiquillo Ese rechace va a quedar para Jota Que no consigue conectar Quiere salir rápido Hércules La pelota para Peloncha Peloncha con la bola Quiere recortar sobre Borrell Se va a hacer un lío al final Peloncha Que retrasa para Josete Este con Agus Agus ante Quiquillo A punto de robar Quiquillo Pero va a robar Fer Vamos a ver si puede sorprender Viene en la ayuda Ahora Josete Y jugando en corto Con Peloncha Bueno Vamos a ver un partido No me gustaría ver un partido De ida y vuelta Jesús Perjudicial para el Valdepeñas Sí Por todo por el tema físico Son ellos más jóvenes Más rápidos Y en eso no queremos entrar Pero bueno Lo que queremos ahora Es tranquilizarnos un poco Pensar de que bueno De que seguimos por delante En el marcador Y sobre todo esto Que la afición empiece también A intentar tirar del equipo Reacciona el complejo deportivo Virgen de la cabeza Al gol de Gabri A Chucha El pabellón minatero Ahí está Borrell Borrell con Fer Fer ante Josete Sigue Fer Que retrasa para Borrell Este con Jota Jota Buscando a Fer Fer ante la presión de Josete Vuelve la pelota para Jota Tocando el conjunto de Aceña Ahí está Jota A punto de complicarse El balón es para Borrell Buen balón para Jota Demasiado largo Banda para San Vicente Vuelve Quique Pelota para Parra Parra con Peloncha Buena presión de Fer A punto de robar la bola Ahí está Josete Josete se la va de nuevo A Peloncha Banda para el equipo de Aceña Viviendo y disfrutándolo En su prensa más eficaz En Valderrec Punto con 11-17 para llegar al final del partido En tres superdobles Punto Valderrec Punto es En deportes Ahí tenemos un apartadito para Los partidos del fútbol Sala Valdepeña Si los pueden ver A lo largo del lunes Del martes Este encuentro que estamos viendo aquí Últimos 11 minutos y 12 segundos Todo en el aire Fútbol Sala Valdepeñas 3 doblete de Miguelito y Quique Hércules 2 Rubí Gabri Hablando de sorpresas Va perdiendo Elche en su casa Frente a la frente a Gran Canaria Y quedan dos minutos O sea que Ahora el colegiado Hablando con Fer El señor Aránce García Bueno pues si el pozo El Zamora ha arrancado De la pista de Murcia Un empate Ojo que El Gran Canaria está ganando En Elche Le va a poner en movimiento Fer Buscando un compañero Pelota para Quique Que le va a pegar Mordida Porque llegó a golpear en Josete Tuvo que sacar la mano Parra A balón parado Tiene que sorprendir Tiene que tirar a portería El equipo de Aceña La va a poner Borrell Borrell con Jota Jota le va a pegar La pelota que quedó ahí muerta Entre dos jugadores de Hércules Va a quedar para Agus Que no se complica la vida Vuelve a ser Posesión azulona 11-0-4 Borrell en contra Borrell en corto con Jota La pelota que le va a quedar Al manijero El último en tocar Había sido de nuevo Agus Quiere sacar Borrell Borrell Madre mía Ese balón No llegó a conectar Le pilló Demasiado adelantado a Quique El buen balón de Borrell Quiere salir ahora Hércules Bola para Peloncha Retrasa para Agus Vuelve El autor del primer gol Rubí Ahí está Rubí ante Borrell Demasiado largo Viene Fer en la ayuda Balón de esquina Para Hércules Viene ahí Rebañando Fer Viviendo este partidazo Entre el quinto Ha clasificado El Masei Castro 15 puntos Y el dúo décimo El Hércules San Vicente 6 Pero decíamos Que no vale la clasificación Que esta categoría La segunda división De la Liga Nacional De Fútbol Sala está igualada Que se lo digan al Pozo Que le ha sacado el Zamora Un empate Y que de momento Se lo digan a Elche Que está perdiendo En casa con Gran Canaria Por su parte El Barça B Seguirá una semana más De líder Porque le ha ganado A Melilla Peloncha Peloncha con la bola No lo ve claro Retrasa para Rubí Este que abre Para quién Para nadie Balón para el Valdepeñas Borrell jugando en corto Con Jota Este con Fer Ahora no se entiende Ahí Fer con Jota Y es posesión Para el conjunto Herculano Preparados para entrar Joan Contreras Y Quiquillo Vuelve a perder ahora La pelota Isaac Que no llegó a ese balón Últimos diez minutos Jesús Bueno Ecuador de la segunda parte Solo un gol De diferencia Tenemos que intentar Ampliar la ventaja Nos habíamos puesto Muy bien con el 3-1 Nos ha venido el 3-2 En un Cosa que puede ser el cuidado Ese balón de Borrell Que ha robado Peloncha Es tres para tres Peloncha se va a meter En un lión solo La pelota que es para el Valdepeñas Quiere salir rápido Pepote Lo hace con Quique La pelota se mueve Por el segundo palo Borrell Ahí está Quique 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 Tuvo que aguantar Esperando un compañero Ha robado Peloncha Peligro ahora Peligro ahora el equipo Del Hércules Jota Rebañando bien Jota de Peloncha Bueno ahí en la ayuda En esa contra Que montaba el equipo De Jordi Durán De nuevo la pelota Para Peloncha Peloncha Ante Quique Retarasa para Agus Tocando el equipo Del Hércules San Vicente Agus Que no encuentra Compañero Va a encontrar a Isaac De nuevo para Agus Agus que buscaba Peloncha Pero con la jeta Literalmente Ha cortado la bola Quique Primera falta De Hércules Que comete ahí Agus sobre Fer Rotaciones Me gustan estas rotaciones Vuelve Joan Vuelve Contreras Y vuelve Miguelito También preparado Quiquillo Ahí está Jota Tocando la pelota Con Miguelito Miguelito buscando a Contreras Al final quiere encontrarlo Lo va a encontrar ahí Pero la pelota Que se le va a marchar A Pipi Rotaciones en una banda Rotaciones en otra Descanso para Jota Vuelve Quiquillo Sobre todo las rotaciones Ahora Jesús Muy importantes Para la recta final Va a ser vital De que los jugadores Que vayan entrando en campo Entren frescos Y los que se vayan Se vayan cansados Para rápidamente descansar Y volver a entrar En unos minutos Ahí está la jugada Estrategia que no Han Escuchado ahí Quiquillo y Joan Manda para Hércules Vuelve Juanito También se prepara Víctor 9-15 para llegar al final Va 6-Castro 3 Hércules 2 Demasiado largo ese balón Buscando a Pipi Y vuelve a ser balón Para los de Aceña Que necesitan a su afición En esta recta final Último 9 minutos Quiquillo Contreras No te equivoques Contreras La pelota tiene que ser Para Quiquillo Se ha podido hacer polvo Bola para Joan Joan, 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 Joan ¡Fuera! No vio Joan A sus compañeros Se han podido hacer Muchísimo daño Quiquillo y Contreras En el choque Ha tenido Joan El cuarto Jesús Increíble Esa Joan no la falla Y me sabe mal Porque es Es el baluarte De este equipo Es el máximo goleador De la pasada campaña Y el segundo máximo De esta Pero esas Joan No las puede fallar Ha aguantado todo lo posible Para que venciera Parra Pero ha aguantado también Muy bien el portero Sí, ha aguantado muy bien Probablemente Esto cuando tenía 28 años Le hubiera regateado al portero Pero ahora Cuando la velocidad Pues no es el punto fuerte De Joan Sino que es Pues más la picardía La inteligencia Y la habilidad Pues no ha podido aprovechar Y ha tapado muy bien Parra Que también hay que tener mérito De que Parra La semana pasada Fue uno de los artífices De los tres puntos Que consiguió Hércules Y está también Para tapar Y para parar Parece que se recuperan Sin más Tanto Contreras Como Quiquillo Y ese golpe Que la imagen Había sido más violenta De lo que al final Parece que ha sido Contreras se quejaba de la mano Y vamos a ver si Quiquillo Puede continuar De momento Pepote Quiquillo, Contreras Miguelito, Joan En el Valdepeñas Parra, Juanito, Víctor Pipi Y Rubí En el conjunto de Hércules Pone la bola de movimiento El equipo herculano 8'50 Para llegar al final Ahí está Con la bola Víctor Tocando con Pipi Este para Juanito Rubí Ante la presión de Contreras Tiene que robarla Miguelito A punto de robarla Miguelito Ahora Segunda de Valdepeñas Ese toquecito de Miguelito Para cortar el robo de Víctor De momento dos faltas Valdepeñas Una Hércules Víctor Pipi Tocando el equipo herculano Va a perder la pelota El propio Pipi La va a robar Joan Ahí está Miguelito Miguelito buscando a nadie No se entendió Ni con Contreras Ni con Joan Pide Joan ahora La presión arriba Jesús No presiona ya tanto Al Valdepeñas Sí Es que Al Valdepeñas Tiene que presionar Porque le está costando Mucho sacar el balón Y la mejor forma De intentar Que Hércules No tenga el balón Es presionándoles Juanito Ante la presión de Joan Se va a marchar muy bien Juanito Peligro, peligro, peligro Peligro Juanito Que bien Quiquillo Aguantando hasta el final Portería para Pepote Que saca rápido Para Miguelito Quiere sorprender ahora Al Valdepeñas Por medio de Miguelito Miguelito se la va a dar A Quiquillo Quiquillo que se puede perfilar Buscaba lo más difícil Quiquillo que era Contreras La pelota para Joan Rebaña Víctor Buscaba lo más difícil Que era el segundo palo Quiquillo Era el final Esquina para el Valdepeñas Me voy a mojar Aquí viene el cuarto Del Valdepeñas Hace tiempo yo creo No recuerdo ahora mismo Balón parado Bueno El gol de Quique Hablando Antes de tiempo Ahí está Quiquillo Que la va a poner en movimiento Quiquillo para Miguelito ¡Ay! Mordida Mordida El disparo final De Miguelito Parra Buscando a nadie Portella Para Pepote Descanso para Juanito Vuelve José T Le vamos a dar unas palabritas A José Ángel Que lo tenemos aquí Con la crónica Últimos ocho minutos José Ángel ¿Cómo lo ves? Muy buenas tardes Buenas tardes Adri Chúfer Pues un partido muy igualado Como todos los que llevamos hasta ahora Y que nos va a tocar sufrir hasta el final Siete minutos Y las espadas en todo lo alto Muchas gracias a José Ángel Como siempre al pie del cañón Con la crónica Ojo a ese balón de Víctor ¡Madre mía! Cerrando las piernas Magistral Pepote aguantando Cerrando la sotana Cerrando la sotana Y Pepote como se diría vulgarmente En ese balón de Víctor Vuelve a la carga Hércules Por medio de Pipi Que no lo ve claro Retrasa para Rubí Siete y medio para el final Queda un mundo Y lo estamos viviendo aquí en Valderrec.es Más ahí Fuergusón Bodegas Fernando Castro Fútbol Sala Valdepeñas 3 Hércules San Vicente 2 Tocando el equipo de San Clemente Perdón de San Vicente ¡Qué bien Contrera! ¡Qué bien Contrera! ¡Gol! 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 De Joan Linares Pero se lo fabricó Se lo comió literalmente Contreras Pero agradeciendo todo Se la dio a Joan Y le dijo ¡Métela tú! Que a mí me da la risa Siete y once para el final Jugadón de Contreras La clavó el campeón del mundo Jesús ¡Cuatro a dos! Bueno Antes Joan ha tenido una Que para él Que seguramente era pues La ha estado reconcomiendo la cabeza Y está dicho Ya no la fallo Y la verdad A placer Con muchísima sangre fría Ha batido la portería Y bueno Se pone el 4-2 Vamos a ver lo que hace Hércules Si se haga el portero jugador Y bueno Hay que tener en cuenta Que Hércules Perdió un partido 0-4 En tres minutos Contra Abreguega Con portero jugador Dani Cañadas Que ha celebrado justo por detrás de mí El tanto de Joan Me hace gracia Ha dado instrucciones al banquillo Daniel Cañadas Sevilla no quita un ápice del banquillo Un ojo Del banquillo de Hércules Sevilla está bien adiestrado Bueno adiestrado Es fea la palabra Pero bueno Le he dicho Un poquito lo que tenía que estar pendiendo Y demás Y estaban cumpliendo la perfección Hoy Espectacular No se vio un cartagena Efectivamente Muy bien Muy bien Espectacular Importante ahora el gol de Joan Muy importante Quedan siete minutos Si el partido sigue así Imagino que Se agarrará el Cureport De los jugadores Faltando tres o cuatro minutos Y nada Va a tocar sufrir Como todos los partidos No queda otra Una pregunta El juvenil está jugando en Socuellamos Tenemos noticias de ellos Sí Ha ganado 2-10 Me acaba de mandar el delegado El resultado 2-10 ha ganado en Socuellamos El juvenil del Valdepeñas Pues el líder Ha ganado el líder De la liga provincial de juveniles Racha impecable Para el equipo de Antonio Lérida Que como decimos Ha ganado 2-10 en Socuellamos Se abre otro partido Dani ahora Con tranquilidad Y con paciencia Esperando No ver un gol de Hércules Tan rápido como antes Ahora lo que tenemos que hacer Es esperar Yo creo a mi parecer Y esperar alguna contra Para machacar Roba Kike Roba Kike Roba Kike Kike buscando a Fer Fer que va a amagar Le va a pegar con la zurda Le ha amagado ahí la mano a Joan Bueno ahora creo que estamos viendo Los mejores minutos del Valdepeñas Raúl pide el apoyo de la afición Hay que seguir Hay que seguir Pues 6'36 Palabra Del señor Daniel Cañadas El delegado Hoy cumpliendo su segundo Y último partido de sanción Se ven arriba El complejo deportivo Virgen de la cabeza Como decía Dani Es el momento de machacar La pelota para Joan Ha taponado Un jugador de Hércules Protege bien Kikillo 6'5 para el final Se ha abierto Una brecha muy importante 4-2 en el marcador Para el equipo de Aceña Kikillo de nuevo A balón parado Buscando a Kike Que consigue salvarla Kikillo ahora que retrasa Para Fer Es el momento de machacar Es el momento Más bueno en todo el partido El Valdepeñas Ahí está Fer ¡Jesús! Bueno ahí Tiró de frivolité Fer Para intentársela picar A Parra por arriba Bueno como bien ha dicho Dani Cañada Que se acaba de machar Los mejores minutos del Valdepeñas Desde el partido de largo Peligro ahora Demasiado largo Ese balón de Josete Buscando a Gabri Últimos 6 minutos Y 9 segundos Queda un mundo Queda un mundo Y lo estamos viviendo Aquí en Valderrex Punto es En el complejo deportivo Virgen de la cabeza Marco Joan Linares Marco el campeón del mundo Ahí está Pepote No te compliques Bola para Kikillo Y bien El balón fuera Balón para Parra En saque de portería El equipo valdepeñero De Canemius Iría a los 18 puntos Victoria importante Para esas dos salidas Que le esperan consecutivas A Segovia y a Brihuega Ahora no va a controlar Ese balón Gabri Jesús Lo vuelvo a repetir ¿Es el momento ahora O nunca? Si es el momento De intentar Pues bueno Abrir brecha en el marcador Está tocado Lo está moviendo Está perdiendo padrones muy fáciles Tanto en pases fáciles Sin oposición ninguna Como a la hora De bueno De intentar comunicarse Entre compañeros y combinar Y es el momento En el que Valdepeñas con el público Tiene que tirar hacia arriba E intentar marcar el quinto Balón para Hércules Saca rápido Josete Tocando para Rubí De nuevo para Josete Importante El apoyo de la afición Sobre todo en estos En esta temporada Importantísima Porque los partidos Son muy igualados Da igual el rival Da igual los puntos Vuelve a robar Joan con el pecho Ahora se complica Joan le roban la cartera Pero la ha robado perfectamente Fer Bien Joan en la recuperación Tocando ahora con Quiquillo Quiquillo de nuevo para Joan Joan se la va a dar a Fer Fer que se va a marchar Eso es falta Bueno pues el árbitro No lo considera O sea posible obstrucción Sobre Fer Saca Parra Buscando a Gabri Se la va a llevar Joan Ahí está Joan Son tres para dos Ahí está Joan Se equivoca Yo creo que se la había Se la tenía que haber dado a Quique Ahora se equivoca Quiquillo Demasiado plácido Buscando ese balón Bien Fer en la ayuda Se equivocó Porque estaba Quique solo Sí se equivocó De verdad Bueno Es que cuando el partido Se mete en esta dinámica Es muy difícil Hay que pensar muy rápido Decidir lo que se va a hacer Y la verdad Que caliente Lo que te pide Cuando te llega un balón Y están los jugadores de Hércules Vendidos en su pista Bueno que no Que no van a llegar Pues intentar buscar A un compañero rápido Para aprovechar Esa inferioridad numérica 4'35 La pelota que favorece Al Valdepeñas Ahí está Quique Que vuelve a poner la moto en marcha Sigue Quique Que se va a meter ¡Oh! La entrada de Josete Eso Ya sabemos que es un partido De guante blanco Pero yo creo que eso Debería ser cartulina María Para Josete Porque le había recortado Perfecto Quique No Parece que Están a dieta Los colegiados Con las tarjetas amarillas Turno ahora para La mopa izquierda Ahí vemos a Lillo Hijo En el otro lado Tenemos a Roberto A Robertillo A Roberto Hijo Dos cracks Dos cracks de las escuelas 4'27 A ver si a balón parado Puede finiquitar Aunque esto nunca está dicho Hasta que suena la bocina Esto no se acaba 4'2 en el marcador La va a poner Quiquillo Buscando un compañero Quiquillo Buscaba La portería Paradón de Parra No sé que se queja Parra ha hecho un paradón Porque llevaba mucho peligro El latigazo de Quiquillo Marca la jugada Joan Se la va a dar a Fer Fer a Quiquillo Le va a pegar arriba Tapón a Juanito Y Quiquillo Que retrasa Para Pepote La pedía arriba Joan Pero la pelota Que se queda corta Ahí está Gabri Intenta relozar El contragolpe El Hércules La pelota para Juanito Juanito que le va a pegar Bien Quiquillo En la ayuda Portero jugador Portero jugador Gabi Si no me equivoco Agus Agus Portero jugador El dorsal número 4 De San Vicente Que yo creo que ha pillado Un poquito Descolocado al Valdepeñas Se preparan Borrell Contreras y Miguelito Ahí está Podía haber falta Va a robar la bola Está de Joan Robó muy bien Quique Intentó sorprender Y Joan Pero muy atento Taponando Gabri Rotaciones en el Valdepeñas Ahora mismo Tras todos los cambios Casi que no han visto Los colegiados Porque Borrell Se ha jugado a la amarilla Ahora mismo Había un momento Que había 6 en pista 5 más el portero ¿No ves? Ahí está Borrell se había quedado Pero se había quedado Detrás del árbitro Y cuando ha visto que no Ahí está la bola Portero jugador Así roba una El Valdepeñas Y puede matar esto Se la juega Hércules 3 y medio Para el final Con Agus De portero jugador Agus Juanito Isaac Rubí Gabri Defendiendo el Valdepeñas Con Pepote Miguelito Borrell Quiquillo Y Contreras Achucha El complejo deportivo Virgen de la cabeza Ahí está Juanito Se la va a dar a Agus Agus Que le va a pegar Bien Contreras Bien Contreras La pelota vuelve a ser Para San Vicente La tensión Disfrutándola Aquí en Valderrez Punto es Y esperemos que volvamos A la regional de Valdepeñas Nombre que ha adquirido ahora Televaldepeñas Ese balón que le va a quedar Muerto a Isaac El rechace para Borrell Finalmente Borrell no te compliques Y al final El balón es Para el Hércules En saque de banda Esos rechaces Han estado a punto De quedarse muertos En el área binatera Vuelve a la carga Hércules Balón para Juanito Importante Serían estos tres puntos Para el equipo de Aceña Que sumaría 18 Y seguirían puestos de playoff No sé si se ha terminado El partido de Elche Y Gran Canaria Vale con eso me basta Con el gesto de De Schussberg Diciendo a mí No me digan nada Que estoy sufriendo aquí ahora Ahí está Juanito Abriendo la bola para Isaac Ha tocado Miguelito Vuelve a ser posesión Para el equipo Herculano Saca rápido Isaac Retrasa para Juanito No tiene otra jugada No de momento No está encontrando huecos El equipo de Jordi Durán Al entramado defensivo Del Valdepeñas Hay que robar una Para machacar esto Juanito Isaac De nuevo para Juanito Ahí está Agus Bueno De momento Sin miedo Yo creo que mucho miedo En el Hércules A perder una Mucho miedo En el Hércules A perder una Que acaben matando El Valdepeñas Isaac Toca para Gabri Gabri que se quiere dar la vuelta Ante Borrell La va a salvar Contreras Esa es Miguelito Jesús mucho miedo En Hércules A fallar por si las moscas Bueno te lo he dicho El último partido Con Portillo Jugador Fue de Abrihuega Iban 0 a 0 0 a 1 Con poco Cuidado Iban pues no sé si a 0-1 O 0-0 A falta de pocos minutos Y bueno Y bueno Quiquillo ahora Intentando buscar la picardía Diciendo que hay que limpiar la pista Y bueno En cuatro minutos Bueno En menos minutos Cuidado ahora Un balón ahora De Borrell Perdón De Contreras Buscando a Quiquillo Amarilla para Jota La típica amarilla de Jota Es el jugador Con más amarilla del equipo Yo creo Aprovechando Jota La ausencia de Miguelito No sé cuántas llevará Pero llevará 4-5 De momento 1-35 Amarilla Mira para que luego veamos Los colegiados Ha habido alguna falta Aquí otra Que podía merecer amarilla Y se la dan a Jota Por protestar 1-33 Primera amarilla del partido Por protestar a Jota Vuelve Agus Vuelve a la carga Hércules Pedía a Miguelito Que presionara arriba Ha robado Contreras Madre mía Que atento ha estado Contreras Que le ha robado la cartera A Agus Pero se le ha marchado fuera No ha estado atento Ahí pedía a Miguelito La presión arriba Para evitar Que saliera cómodo Hércules Compartir al jugador Ahí está Juanito Había Miguelito 1-19 Es novedoso Nunca lo he visto La verdad Probablemente mi incultura De fútbol sala Me impida haber visto Todos los partidos Que se juegan en el mundo Pero la verdad Es curiosa La forma en la que intentan Hacer el portero jugador Bloqueando dos jugadores Al jugador que sale al centro Para que se le eche el balón A su derecha Y buscar disparo O pase a la derecha Y buscar el segundo palo luego Es un dato curioso Juanito pedía calma A sus compañeros Y Rubí le decía Calma no Que no queda nada Quedan 67 segundos En su prensa más cercana En Valderrec.es Y ahora falta de saque de Borrell Saca rápido El palo No sé si ha tocado Pepote Pelota para Quiquillo Quiquillo para Borrell Ahí está el manijero De nuevo la pelota Es para Contreras Se arrolla el jugador de Hércules Saca Borrell Saca Borrell No le avisa Contreras Cuidado chico Bola para Miguelito Miguelito para Borrell Puede ser el momento de matar Y ahora tercera de Hércules De Gabri sobre Miguelito Y amarilla para Gabri 50 segundos para el final 50 segundos para el final Toca con Quiquillo La posición ahora es vital Para evitar el portero jugador De El conjunto de Hércules Ahí está tocando con Contreras Este con Miguelito Retrasa para Pepote Otro palo Otro palo Y el árbitro no lo ve Pepote arriba Ha pegado En el carnet de identidad Ahí Se le ha ido un poquito La pinza a Rubí Últimos 28 segundos Juanito a la carga Vuelve Hércules Es increíble El juego más De portero jugador Más inútil Que he visto en mucho tiempo Ahí está La pelota Para el posible disparo De Isaac Este para Rubí Vaya horror De portero jugador Tanto en defensa Como en ataque Mucho tiempo No había un portero Jugador tan malo 11 segundos Ahí está la pelota Para Borrell Borrell se la va a dar a Miguelito El balón buscando a Contreras Esto está acabado Va a ganar el Masey Castro Fútbol Sala Valdepeña El balón arriba Cinco décimas Pepote arriba Se acabó Ganó el Masey Castro Por cuatro goles a dos Jesús Muchas gracias Por tu presencia Y aquí una semana más Importantísima victoria Para viajar a Segovia Grande este equipo Grande Gran victoria Muy trabajada Muy luchada Y por fin Con una pizca menos De sufrimiento De la habitual Era importante también En un partido Que como decíamos No a lo mejor No ha sido El mejor en línea Quedera del Valdepeñas Pero ha ganado Por cuatro goles a dos Como siempre Muchas gracias A Chusfer También con esas Mejores imágenes A Juan y Fernández Y nosotros que nos vemos La semana que viene Allí estaremos todos En el Pedro Delgado De Segovia Partido Durante Segovia Futsal Ganó el Valdepeñas Más seis perusos Bodegas Fernando Castro Fútbol Sala Valdepeñas Cuatro Hércules San Vicente Dos Nosotros nos despedimos Pero les dejamos Con las entrevistas De los protagonistas Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias!